Para la gente que está últimamente perdida, ha dejado 7DS, no, no he dejado 7DS, simplemente no me apetece tanto jugarlo, le he dado muchísima caña a este juego, lo sabéis de sobra, me encanta este juego, pero después de darle tanta caña durante tanto tiempo, no os voy a mentir, me he quemado, me he agobiado. Bueno, y ya os lo he dicho muchas veces, me alegro de que a vosotros guste tantísimo 7DS, pero a mí no me gusta tanto, no me gusta, no me gusta, es que no me gusta tanto, entonces no me siento motivado, es lo que hay, no puedo hacer absolutamente nada. Sin embargo, yo voy a seguir jugando, no os preocupéis, por mucho que dice Mark que no hago ni el login, lo hago todos los días, religiosamente, voy a seguir jugando, y quién sabe, si a lo mejor dentro de dos semanas me apetece muchísimo más jugar. No lo sé, no lo puedo saber. Así que, ¡vamos al lío! ¡Vamos allá! Vamos a ver si sale algo decente. Hola, Lidl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a buscar a Esteban, que ya sabéis que es posiblemente el mejor personaje del juego, he estado revisando un poquito Twitter esta tarde y, pues bueno, no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido, así que, ¡vamos allá! Ya ha votado la gente del chat, si no te pasa por los directos, eres gilipollas. ¡Vamos al lío! ¡Vamos con esa! Por cierto, para la gente de YouTube, he tirado 120 gemitas fuera de cámara. ¿Por qué? Porque esta mañana me he levantado, ya lo he explicado, ¿vale? Si es que si estuviese en los directos no me haría falta que lo explicas otra vez. He tirado hasta mañana, o sea, me he levantado hasta mañana, he visto... ¡OJO! ¡OJO! He visto que tenía 666 diamantes muy riconudas y he dicho ¡HOSTIA! Es el momento. Lo he intentado y me he comido un rabo enorme, pero lo he intentado. Bueno, me he comido un rabo enorme, me he comido un kingalitas. Lo que pasa es que lo tengo 6 de 6. ¡Dos list! ¡Ten! Lo saca todo en todos lados. No, eso no funciona así. No es cierto, me niego. No es cierto. Si te sale, te doy prime de pago. ¡Dios! ¡Me gusta! O sea, y para que suenen las alertas, y esto os lo digo a todos, tenéis que tirar 10 bits. Iba a decir 100, por la cara, un pavo, ¿no? Tenéis que tirar 10 bits, simple y llanamente, porque si no me spameáis como hijos de puta. Enhorabuena por ese ban. Pues yo voy dabeando ya, ¿vale? Voy a ir dabeando ya. ¿Has visto la F de Gary? No he visto nada, tío. No he visto nada. No he visto nada. Voy a dabear, ¿eh? Estoy preparando el DAP. ¿Son dos ban? Yo creo que son dos ban, ¿eh? Mira, uno y ahora el segundo. Bueno, nada, no pasa nada. ¡Pah! No me lo puedo creer. ¡Woo! 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 Muchas gracias por ser pedazos de Tier 1. Bueno, lo ha cambiado de Prime Gaming a Tier 1. ¡Woo! La apuesta más fácil de mi vida es bien hecho, amigo. Y ahora viene otro, ¿eh? Queda uno más. Bueno, no la tenía, ¿eh? No la tenía. Agradecido con el de arriba. Oye, esto es increíble, ¿eh? Bueno, pues os doy los puntos y ponemos otra predicción, ¿no? Bueno, gente, pues enhorabuena, ¿eh? Vale. ¿Sale ban? Sí, en el primer multi. Y ya está. Y ya está. Y ponemos otra predicción. Predicción. ¿Ban 3 de 6? ¿Cómo lo veis? ¿Ban 3 de 6? Sí, no. ¡30 segundos! Casualmente me acaba de surgir un compromiso en la primera semana de agosto. Lo siento. ¡Ore! ¿Sabes que los dupes le dan igual a ban? Yo quiero dupes de Escanor, ¿eh? Yo quiero dupes de Escanor. ¿Lilia Roja ve en el team de Ban Purgatorio? No lo sé. No tengo ni idea. Eso es preguntarle a Carly. Carly 1800 sacó... ¿Cómo? No, no te he entendido, Alto Toro. Luego me veré el vídeo de sumos de Carly. Yo los vídeos de sumos de Carly me los veo. Yo los vídeos de sumos de Carly sí que los veo. Venga, va. Quiero, ahora quiero, obviamente dupes de Ban, que siempre vienen bien, pero quiero sobre todo dupes de Escanor de One. Es lo importante, ¿vale? Quiero dupes de Escanor de One. Así que, por favor, jueguito, pórtate bien. Tengo igualmente monedas para canjear. Merecido. ¿Vale? Recogemos esto. Cinco diamantitos, muy riconudos. Caron lo sacó tres de seis en dos rotaciones. Hostia, qué follón. O sea, que solo le ha salido uno en 1800. La madre que me parió. Hostia, qué putada. Ha sacado lo mismo Ban que Carly. ¡Pum! ¡Dame Escanor de One! ¡Dámelo! Ha puesto 20 puntos porque ya no tengo. ¿Qué tal más que haces? Pues bien, bien. Bien, muy bien. De momento bien. El poder de la ramita. Yo no digo en cuánto he sacado porque si no me cae Ban otra vez. ¿Te cae Ban en el banner de Ban? A ver. ¡Dios! ¡45 centimazos! Muchas gracias. Conca. Conca Wajunil oficial. Muchas gracias. A ver. ¿Qué te da más felicidad? ¡Tampoco la tenía! Este es el mejor banner del juego. No hay que olvidar que este es el mejor banner del juego. Dijiste bien mi nombre. Yo hago lo que puedo. Conca Wajunil. Tú dijiste bien mi nombre. Te quiero. Muchas gracias. Lleva un pavo, ¿eh? Lleva un pavete. Es que este banner es una locura, ¿eh? Ya tengo todos los personajes del juego. O sea, del juego. Que me pueden salir aquí, sí. Sigamos. O sea, quedaban con 300. Sigo tirando comploskin de Arturo. Hostia, las skins, ¿verdad? Qué puto juego de mierda, ¿eh? Hostia, qué follón. ¡Sol! Me ha hecho un huevo. ¡Skip! Lo he intentado. Felicidad entre Lolo y Nanatsu. Suicidio, cajo. ¿Habéis visto el sol? Yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto. Puedo usar puntos para echar a Cácer Steam. Puedes intentarlo. No te garantizo que vaya a ocurrir, pero puedes intentarlo. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Siento... Lo siento si en algún momento se me escapa un perro o algo así. Porque estoy viendo a Shokas mucho en estos últimos días por lo de Pokémon y... Y lo siento mucho. ¡Fieber! ¡Dame ahí! Me cago este juego. Parece interesante. Va de lanzar a dos. Es un gacha. Es un gacha de Nanatsu. No te vas a poner a ver... No, no puedo. No puedo. Tengo fútbol. Tengo las Guild Wars. Dame aquí... Dame... Elaine... Dame... Elaine... Dame... Elaine... Roxy de Halloween... Y dos Gauphers. Gracias. ¿Hay posibilidades? Me comí una polla. 5% SSR... Por el culo. No pide nada. Triste es pedir. Pero más triste es robar. Tened eso en cuenta. ¡Continuamos! 400 diamantitos más que se van a ir por ahí. Y se queja. ¡Claro que me quejo! No me ha salido nada. Por supuesto que me quejo. ¡Sol! ¡Esto! No tengo el poder del skip, eh. No tengo el poder del skip. Menos mal que aquí sale algo gordo. ¡Pum! Pues si son todos vacíos. No entiendo. Dame los puntitos. No, no, no. Tiene que ser 3 de 6. No nos volvamos locos. Tiene que ser 3 de 6. Somos 200 personas y nos ponemos de acuerdo le chapamos el canal. No. Estarse quietos, eh. Joder. Pero si decís que tengo mucha suerte. Si no para de tirarme el demonio de Omar por culo. No entiendo. Si no me salen, no me salen personajes. Cerdito. Cerdito. Ramita. No tenemos nada. Aguantamos. ¿Qué tal, Brian? ¿Qué tal, Brian? A tomar por culo. Si no... No saco SSRs. Si no saco SSRs. ¿Qué pasa, Carl? Me han contado tu desgracia. Luego me la veré. Pero vamos. La madre que me parió, eh. Llamar a Titán. Sí, que se codea con gente importante. ¡Pero por favor! Lozano, muchas gracias por el follow. No me está saliendo nada, eh. Por mucho que digáis. No me está saliendo nada. ¿Este juego cómo se llama? Naruto Blazing. Naruto Blazing 2. Ojalá fuera... Ojalá fuera Naruto Blazing. Qué feliz sería. ¿Cómo alcance bien? Diría que bien. O sea, lo que es el ban se está aportando. ¿El resto del banner? Bueno, a ver. Me ha salido Liz, que no la tenía. Y me ha salido Valentí Meca 2, que no la tenía. Contento. Contento, contento. Obviamente, el problema que tengo es que tengo que tirar hasta las... Las 900. Así que todo lo que me entre durante estas... Estas semanitas, pues va a ir para este banner. Pero a partir de ahí ya... Relax. Full relax. Dame cosas. Uh-huh. He entrado, tirado los 3 multis que tenía. Vacío los 3. F Mario. ¿Cuántos lleva? Llevo de camino a las 600. Un SSR aquí estaría bien, ¿eh? Aguantamos. Empate. No hay nada. Un fake out, maybe. Que la chupe. Perfecto. Sí, joder. Sí. Dos van en 300. A ver. Sí. Así, así, así. Iba a decir que no, pero sí, así, así. Ha sido, ha sido, ha sido tal. Tal y como lo ha dicho, ha sido así. Dos van en 300. Ha sido cierto. Dos van en un king. También, el king. Que nos olvidábamos. Dos van en un king. Una valiente Mk2. Una Liss. Sí, sí. Yo contento, ¿eh? Contento, contento, contento. Contento, contento, contento. Dame cosas. Pero eso sí. La mayoría de los multis. Reconudamente vacíos, ¿eh? Menos mal que hay asegurados. La Eli Roja de Seasonal que daba. El spawn de los demonios gordos. Rojos. Ya pues están haciendo el helicóptero con la polla con eso. No me sale. Tengo la picha cortita. 5% por el culo. Correcto. ¿Qué me das aquí? 100 yunques. Muchas gracias. Bueno, pues nos quedan 3 multis por aquí. Más el asegurado. Y a ver si tenemos suerte. Y nos sale algo más. Yo quería cosas de... Cosas por la cara. Quería dupe de Scanner de One. Pero no... No se está portando el jueguito. Joder. Menos mal que... Que los garantizados se portan bien. Y aquí hay un Scanner de One. Pero si no, joder. La madre que me parió. No la tenía. Oye, salgo de aquí con bastantes personajes que no tenía. Salgo de aquí con bastantes personajes que no tenía. Bastante contento. Claro, porque al no tirar al de Valiente y Meca 2, tampoco tenía esta. Nada. Que la chupe, dice. A ver, yo con sacar a lo mejor un... Un Scanner más sería feliz. Pero no, no tiene pinta, ¿no? No, claro. Pues nada, recogemos las gemitas. Y nos vamos contentos. Nos vamos contentos. Estoy feliz. Supongo que estoy feliz. Tengo que estar contento. Ya voy a ir a Endeavor. Voy a coger el multi de cartas que tengo. Y me van a salir las dos cartas de Endeavor. Las dos. ¿Cuántos diamantes tengo? 21. Suficientes. Cuatro personajes nuevos. De putos locos. ¡Gracias! Tengo que estar creado y me va a escuchar. ¡Gracias! U Barcelona. ¡Ya. Lo que va a hacer realized... ¿ión sobre la joyra? ¿Aguate ir a la vuelta?